Camino a Alberti, 555-250, música porque mañana canta, canta Norma. Cara dura, que te crees importante, el más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran, como lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que ser lástima y mentir. Esa fama de perrante que te hiciste por ahí, se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señalan cuánto diste, la iba a elegir. Es tiempo que te des cuenta, pero en la vida es así, de mí mucho te reíste. Y hoy me río yo de ti. Dale Pepe, vamos a bailar. Hoy recuerdo cuántas noches he pasado, esperando que viniera y hasta rezando por ti. Aún sabiendo, que al llegar solo gritabas, comparándome con locas que pagabas por ahí. Cara dura, que te crees importante, el más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran, como lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que ser lástima y mentir. Esa fama de perrante que te hiciste por ahí, se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señalan cuánto diste, la iba a elegir. Es tiempo que te des cuenta, pero en la vida es así, de mí mucho te reíste. Y hoy me río yo de ti. Y hoy me río yo de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bravo para Norma! ¡Bien, eh! Buena voz. No la había escuchado nunca, Norma. ¿Cómo estás, Norma? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, lista para mañana la noche. Recordamos que la cena es en el barrio Hospital, el barrio San Jerónimo del Rey. ¿Eh? Mañana. Hablá. Es para hablar el micrófono. Hola, hola. No está pa... Quiero decirte que en la tarjeta no se puso que hay que llevar cubiertos. ¡Ah! Fue una distracción buena. Pero es el homenaje para todas las mamás, ¿verdad? Ajá. Que lleven cubiertos, por favor, porque si no se va a pasar. Si no, no, no. Y te digo, va a haber sorteo, cantina, va a haber inflable para los chicos, así que las mamás. Ah, perfecto. Que tienen un chiquito que por ahí dicen, no, que voy ahí. Que vayan porque van a estar re felices los chicos. Bueno. ¿Quién es tu manager? Mi manager. Sí, veo que está ahí. Está mi esposa ahí. Vino ahí, me dice, bajale el sonido, ponerle esto. Todo es el manager. Y además, no sé, ¿con quién tengo que arreglar el cachet? No, la verdad que... ¿Con él o con...? No, no hay cachet. Una vez me fui a una fiesta de la mujer de Silcho, canto desde el Vamos. Bueno. Y Hugo me vio, Hugo Gómez, y bueno, y así empecé a cantar por acá, por allá. Bueno. Pero... Siempre cumbia, ¿no? Cumbia y melodía. Y melodía también. Y sí, alguna cosita ahí de folklore. Bárbaro. Bueno, ¿un tema más tenemos? Como quieras. Señor manager, ¿tenemos un tema más? Me asusta más tu marido que allá, ¿cómo es? Que Pablo Curbelo. ¡Vamos! 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 Vamos a bailar, chicos. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todos lo fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todos lo fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa, enamórame de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar, y gaja de este estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todos lo fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todos lo fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa, enamórame de tu amor. tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías, no me queda ya más tiempo para mendigar y mi gaja de su estúpido cariño, yo me canto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti, fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción todo eso fuiste, pero perdiste, fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste, perdiste ¡Muy bien! La verdad, muy bueno ¿no? Muy buena bola, señor ¿Te gustó? Excelente Muy buena, muy buena, muy buena, ¿Cirujano? ¿Qué tal la cantante? Muy bien, muy bien Muy buena ¿no? Tendría que ir a mañana a abrir la noche ahí, arriba del ring, cantar el himno, qué sé yo, hacer algo ¿no? Sí señor, pero acá estamos como cumpleaños de... ¿faltaban mujeres acá? ¡Faltan las chicas mañana! Estos varones acá, Moncho quería bailar con vos, yo le dije que no... Moncho, mañana, Pepe, tenemos el boxeo de mujeres mañana, eh Ah, hay una pelea, me dijiste, sí ¿Y quiénes son? Paula Andino, la rubia, esa que siempre quedó con la pelea Ah, mirá que bien, Paula Andino ¿con quién? Viene una chica de Barranqueras, Chaco Ah, perfecto, ¿Categoría? Sí, vamos a ver...